Hola amigos, buenos días, en este momento me encuentro en el barrio de Cinchiroca visitando aquí pues la plaza, la plazuela, que mucho antes cuando vine era de lo más lindo se puede decir y ahora como pueden ver está en estas condiciones, esperando pues que en algún momento las autoridades puedan ponerse una mala bolsilla y hacer algo en eso, como les decía, nuestros planes están a futuro y también lo mismo en bien de la sociedad, en el futuro vamos a hacer algunas labores en bien de todo este barrio si fuera posible y pues lo que queremos es que nuestra ciudad esté de lo más lindo posible y en este momento quisiera mostrarles las condiciones en el que se encuentra ahorita esta plaza en estos días, así estamos pasando y celebrando nuestro aniversario por los 113 de aniversario de Requena y por eso les quiero compartir este video para todos ustedes y no se olviden de suscribirse al canal de Youtube que somos Requena Maravilla de la Selva, apriente en el botón de suscribirte y ahí estamos subiendo los videos diariamente, quédate amigo y te voy a mostrar parte por parte, quédate mi amiga, también todos son bienvenidos a este gran video, este es nuestra capilla de Cinchorroca y este es nuestro colegio número 6657 Libertador Simón Bolívar como les decía, estas son las condiciones en las que se encuentra hoy en día esta hermosa plazuela que más antes era cuidado por las autoridades, pero ahora se encuentra en estas condiciones, realmente nos apena mucho, nos aquella mucho ver esta realidad en la que nos encontramos, ya estamos cumpliendo 113 años de fundación y lamentablemente no estamos trabajando más en el aspecto de lo que es turismo, como digo esperamos que en algún momento las autoridades se pongan una mano al bolsillo y puedan embellecer este lugar, lo que es bueno es que esta cultivado, mira nuestro Inca Atahualpa, se encuentra en este momento así todo deteriorado, y bueno pues aquí también pueden ver alguna parte de nuestro barrio de Cinchorroca amigos y amigas que nos están viendo en este momento, no olviden suscribirse al canal, sus suscripciones nos motivan a hacer más videos cada día este gran cambio amigos les cuento que esta por venir, no seramos en un futuro muy lejano porque ya esta cerca, falta poco y para que llegue las bendiciones a nuestra vida, solamente hay que esperar con paciencia para que en algún momento podamos cambiar todo eso, bueno amigos gracias por haberte quedado hasta este momento, gracias por ver este video, no olvides compartirlo con tus amigos y otra vez suscribirte en la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones y como te digo otra vez te vuelvo a repetir, no olvides compartirlo con tus amigos para que vean las condiciones en que se encuentra en estos días esta plazuela, gracias por quedarte, chao chao